Ay, estoy tan cansada, solo quiero tirarme a la cama y dormir. Yo también, ya se me cierran los ojos. Oye, ¿a dónde crees que vas? A la cocina. Primero me tomaré un café, y luego me iré a dormir. ¿Quiere algo más el señor? En realidad, debería darme una ducha primero. Espera, ¿a dónde crees que vas? Por supuesto que no lo harás. Te irás a la mansión ahora mismo, saben que me trajiste a casa, se van a dar cuenta. Querida, ¿y por qué no dejamos que se den cuenta de todo? Así no tendríamos que explicar nada. No, Mehmet, por favor, tienes que irte. ¿Cómo puedes dejar que tu amor se vaya tan tarde? ¿Y si algo terrible me pasa? ¿Y si me atacan los lobos? Mi esposa es fuerte como Hércules, nada le pasará. Cariño, por favor, si me amas te irás ahora mismo. Anda, muévete, muévete. Muévete, muévete. Levanta a mi hija muy temprano y se viene tan largo. Está bien, ya entendí. Todo bien. ¿Qué más puedo hacer? Vete, amor. Tengo ganas de dormir contigo esta noche. ¿Será posible? No, es imposible. También quiero dormir contigo, pero tienes que irte ahora. Está bien, está bien. Dormiré solo. Fuera de aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!